La ausencia de tu amor La vida para mí no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clavaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Y que nunca podré Para mí sería un error Las lágrimas tiré Cuando te vi partir Desde los oyentes Ella siempre se ha sufrido La vida para mí no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clavaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón La vida para mí no es nada en realidad Y menos sin tu amor, por Dios tenme piedad Clavaste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas y que nunca hubo razón Por Dios tenme piedad